El debate de las banderas en el Parlamento de Andalucía es la tontería más grande en décadas de autonomía. Que si la bandera de falange, que si la de arco iris y parece que la mesa del Parlamento no tiene cosas más importantes a la hora de reunirse y de decidir. Pero si algo ha puesto el nivel alto es la reacción de la provincia de Jaén sobre el Centro Logístico del Ejército. La gente de Jaén debe entender que décadas de haber sido mimados por los diferentes gobiernos del Partido Socialista, gracias sobre todo a Gaspar Zarrías, ahora son una provincia más de las ocho que tiene Andalucía. Antes ocurría que siempre había tres o cuatro consejeros de Jaén, si querían hacer un museo iba a la Junta y ponía 20 millones de euros, y ahora pues hay más provincias. Normalmente en este gobierno del cambio o del recambio se trata con mimo a la provincia de Málaga, pero en todo caso ya iba siendo hora que le tocara el turno a alguien diferente de Jaén, habida cuenta que la provincia de Sevilla siempre va a ser igual de bien tratada, gobierne quien gobierne.